Y muy bien, sean todos bienvenidos a una muestra más en tutoriales.udio Y en este caso nos encontramos nuevamente en un video muy rápido, muy sencillo, como tú No voy a hacer el chiste de siempre porque no tiene gracia Cómo conectar una cámara reflex al OBS Recuerden que había hecho XSplit Y muchos de ustedes se pusieron en contacto conmigo Por eso es muy importante que me sigan en Instagram Ven por qué yo lo jodo que a cada rato digo Síganme en Instagram, síganme en Instagram Muchos de ustedes se pusieron en contacto conmigo Hasta hubo gente que hablé por Discord y los ayudé, los traté de ayudar Lo que pasó con XSplit Habían muchos que no tenían la versión que tenía yo Obviamente, aunque la tengo, en el canal está la versión mismo que tengo yo La tengo hace muchos años, nunca me hizo problema Pero decidí hacerlo con OBS porque OBS es un programa totalmente gratis Y está totalmente buenísimo Está bastante bien para ser gratis, ¿verdad? Tiene muchas funciones Dentro de todo tiene La opción que tiene también es La que van a ver después En un trozo que voy a dejar Y volviendo a lo mismo Por eso yo les jodo tanto que me sigan en Instagram Estas personas, bueno Algunos de ustedes se pusieron en contacto conmigo Y los pudimos solucionar Yo les pasé la versión de XSplit que tengo yo A lo último hubo una persona que instaló el OBS y lo ayudé Y fue donde hace rato tengo la idea de hacer un video Y bueno, dije hoy, bueno, ta Me llegaron tres comentarios hoy que uno de ellos estaba desesperado Se puso en contacto conmigo por Instagram Le digo, bueno, hoy grabo el video Tranquilo que de noche lo tenés Son las 19 y 17 Ahí lo estaban viendo Y bueno, simplemente ahora les voy a dejar el trozo donde los va a poder guiar Y abajo en la descripción les voy a dejar mi Instagram En las redes sociales tutoriales.uy Que es muy importante esto No molestan, pregunten Si no les sale algo, pregunten Porque a veces puede ser un problema de compatibilidad Puede ser un problema del programa Había alguno que le faltaban los drivers Es muy importante, no molestan Es simplemente preguntar Así que los dejo con el pedazo de video Bueno, ahora sí, estamos en el Digicam Yo lo que voy a hacer es Vamos, ahí están viendo que recién acabo de desconectar la cámara Abierto el Digicam Recuerden, primero abrimos el Digicam Y después conectamos o prendemos la cámara Para que el programa reconozca la cámara En el video anterior del Digicam con el XSplit Había dejado un link donde decía Las cámaras compatibles con el Digicam Voy a tratar, si me acuerdo Si me acuerdo voy a dejar abajo en la descripción Las cámaras que son compatibles Si no son compatibles Lo lamento mucho Pero directamente no te la va a detectar Bueno, ahí me detectó la cámara Como pueden ver El es B Y acá me están viendo a mí Que se ve un poquito con Delight Pero bueno, es lo que hay Antes de pasar con el OBS Lo que vamos a hacer es Por acá en Setting Vamos a ir a una parte que dice A una parte que dice Web Server La cámara se está trancando Pero no por un problema del programa Si no porque la computadora es muy lenta Tuvo un problema con mi máquina Que bueno Tienen que apretar esta opción Porque el programa por defecto viene de estildad Si no, no les va a reconocer En el OBS No les va a reconocer nada Lo que van a hacer acá en el OBS Van a crear una nueva escena No, perdón No es escena Es fuente La escena Ustedes van viendo Van a poner Capturar ventana Acá le ponen Cámara Aceptar Y acá Miren Live View Ahí está el modelo de la cámara La D3500 Y ustedes Lucho Me estás cagando Porque acá se ve El chiripiorco este Si Lo que vamos a hacer es esto Van a hacer así Apretan el Alt Y corren esto Bien Obviamente que van a perder Un poquito de cámara ¿No? De ventana Ajá Esto De alguna forma Igual no queda mal Lástima el contenido Pero bueno No pasa nada ¿Ven? Lo ponen acá Lo que pasa es que acá Lo que No quiero hacer es que Se van a agarrar un pedo bárbaro Pero bueno Pónganle Voy a checar Porque se van a agarrar un pedo bárbaro Pero bueno Ahí tiene la cámara ¿Ven? Se ve bastante bien O sea Cada tanto Se le agarra la chiripiorca Pero bueno Recuerden que es como que están Transmitiendo Al programa O sea Es complicado Por eso yo dije Al principio del video Dije que Creo que lo dije Que Una cámara web Te va a solucionar La vida No es lo mismo Obviamente Que una cámara reflex Conectada Entonces Es más complicado Pero bueno Si tengo una cámara reflex ¿Para qué voy a gastar Una cámara web? Acá está la solución Acá tienen Esto lo pueden agrandar E incluso No pierde tanta calidad Bueno ¿Para qué les voy a engañar? Pierde un poquito la calidad Pero bueno Como ustedes lo van a poner así Máximo Ahí Pónganle Entonces Se ve bastante bien Después de explicar Todo eso Obviamente que Me iba a despedir Con la cámara Que estoy grabando Con el programa mismo Lo están viendo Bueno no Mentira porque No estoy usando No estoy capturando La pantalla Si quieren Se lo muestro Para que vean Ahí está Bien Yo estoy Estoy grabando acá Yo siempre digo lo mismo Siempre pregunten Yo no tengo ningún problema De que me pregunten A veces puedo contestar Los comentarios A veces no los veo Simplemente no los veo Porque Youtube la verdad Que hay a veces Que no me llegan Ni las notificaciones De los comentarios Por eso es importante Que me sigan En Instagram Arroba DJ Depredador Que ahí Vamos a estar En contacto Más directo Si tenés algún amigo Que tiene algún problema Con la cámara reflex Pasale el video Pasale el otro video Capaz que le sirve Que se pongan En contacto conmigo Esto es Tutoriales.uy Tutoriales Si no sabemos Lo aprendemos Y te lo enseñamos Es muy sencillo Yo no tengo ningún problema Ningún problema de verdad Porque hay gente que Le da lástima Capaz Ponerse en contacto Y andar molestando Al contrario No molestan Nos sentimos útil Y enseñamos A los que no saben Simplemente eso Así que Muchas gracias Por la compañía de siempre Y como siempre digo No te olvides de like Comparte y suscribirte Si no lo estás Hasta la próxima Chau Ay que bonito